¿Qué es el Centro Educativo de Bioseguridad? La educación no presencial no permite esa interacción entre los estudiantes de un grupo y eso nos permite fortalecer las habilidades blandas y transversales que necesita un estudiante para enfrentar la vida. Es necesario, y seguirá siendo necesario, retornar a la normalidad con protocolos de bioseguridad. ¿Qué es el Centro Educativo de Bioseguridad? Me siento feliz de relacionarme con ellos de manera presencial, cara a cara, porque es aquí donde yo identifico fortalezas, debilidades y sé que los puedo acompañar. A ellos en especial les está haciendo mucha falta porque están a graduar. El mecánico automotriz sin tener la oportunidad de hacer la práctica, que es lo mágico de la especialidad. Es importante para que ellos tengan otra vez contacto con los profesores, para que ellos tengan otra vez contacto con sus compañeros. Los niños son rejuiciosos, usan su tapabocas, el distanciamiento y pues están muy, muy contentos, lo mismo que los maestros. La presencialidad es única y ahora que tenemos la oportunidad de volver, la aprovechamos al máximo. Sentirse fuera de casa, aprendiendo cosas nuevas. Yo estoy muy feliz porque estoy con mis compañeros, con la profesora, me siento muy alegre.